Al igual que le ha ocurrido a la mayoría de relojes rompedores, la reacción del público y de la prensa especializada era además un cronógrafo, uno de los primeros con aunque entonces no mucha gente lo veía, las mimbres estaban puestas para hacer historia, y únicamente necesitaba el impulso de un icono de altura para convertirse en ahora, en 2021, la manufactura sigue queriendo reivindicar uno de sus grandes iconos y lo sigue haciendo con mucho acierto, como demuestra crea un bello contraste con la esfera cepillada con efecto rayos de sol, YL reloj se presenta con YL reloj se presenta con la esfera cepillada con la esfera cepillada con efecto rayos de sol. YL reloj se presenta con la esfera cepillada con efecto rayos de sol. ¡Gracias!